Hola, buenas, soy Mario, hoy los lunes serié filo de nuevo. Hoy tengo una invitada súper especial que es, ni más ni menos que Sonia Martínez, una de las figuras para mí más relevantes de la televisión actual española, que ahora fue directora de ficción de A3Media y ahora está en Buendía Estudios como directora editorial. Hola, ¿qué tal, Sonia? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Pues mira, bien, un placer tenerte aquí. Y bueno, para comenzar, podría decir muchos títulos, pero bueno, Velvet, Farinha, La Casa de Papel, Veneno, Vis a Vis, Galotel... Más allá de esos nombres de los creadores que hay detrás de ellos y del equipo técnico, hay un nombre que es Sonia. ¿Qué ve Sonia detrás de estos éxitos? Bueno, yo creo que lo que veo son equipos con muchísimo talento, ¿no? Y aunque sea un poco egoísta o no sé, no sé cómo llamarlo, casi ventajista, no sé. Creo que hay un olfato para distinguir donde hay equipos que pueden ser un plus para una idea, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Ideas hay muchísimas y muy buenas. Y lo que hace falta es tener detrás equipos que las hagan superlativas, ¿no? Y yo creo que si se me puede atribuir algún olfato, algún posicionamiento mayor, pues es ese, ¿no? Es decir, bueno, saber detectar qué posibilidades hay, sobre todo de entrega, de trabajo, de dejarse la piel en el trabajo. Y yo creo que, bueno, pues ahí a las pruebas me remito, ¿no? Detrás de todos esos títulos hay grandes equipos y me siento muy orgullosa de sentirme, además, parte de esos equipos. Y bueno, y hablando de esos éxitos, éxitos como veneno ahora mismo, como perdida incluso, ¿crees que por fin, más con este año que ha habido, hemos perdido un poco, no sé, el miedo? Ahora tenemos más ambición la afición española para triunfar en la ventana internacional. Bueno, yo creo que hay dos estadios, ¿no? Por un lado es que ya nos miran, que antes podíamos hacer, pero a lo mejor no nos miraban a la cara, ¿no? Y es verdad que ahora sí nos miran y que somos referenciales para muchos. Y luego, por otro lado, que es que nos miren, nos ha hecho también pensar que a nosotros empezar en más grande, ¿no? No solamente quedarnos en cosas más domésticas o más locales, que insisto, o sea, más local que veneno no puede ser. Pero en el tono hay una cosa universal, ¿no? Y entonces, bueno, pues hay que pensar no solamente en lo que se cuenta, sino cómo se cuenta, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que le da a un proyecto universalidad al final. Y claro, lo que tú me estás diciendo, en esa mirada internacional, en esos productos cada vez más grandes, ¿es imprescindible a la hora de rentabilizar la serie? Bueno, es una masa más, ¿sabes? O sea, al final siempre ha sido así. Lo que pasa es que antes no tenía tanta repercusión. O sea, siempre ha habido, desde que la Telestele, ha habido muchos equipos que se han dedicado a la distribución. Lo que pasa es que antes el hecho era diferente, ¿no? Que era puerta a puerta una distribuidora iba tele a tele diciendo, usted quiere este producto, usted interesa este producto, ¿qué ha pasado? Que con el nacimiento de las plataformas, digamos, con una sola venta te haces global, ¿no? Y entonces el hecho cambia, ¿no? Antes tenías que hacer, a lo mejor, más recopilación, de decir, he vendido a 59 países a la tele de Japón, a la tele de Rumanía, a la tele italiana, a la tele, ¿sabes? Y ahora no. Ahora es un solo hecho, te convierte en universal, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Y por eso se estila ahora mucho el tema de coproducciones y, por ejemplo, Buendía Estudio, que al final es una fusión de Telefónica y A3 Media. Y, por ejemplo, también tratados que hay de A3 Media y Netflix o Televisión Española y Amazon. Es decir, al final lo que se estila esto es ahora, ¿no? Bueno, al final es que yo creo que son hechos diferentes. O sea, no tienen Buendía y Telefónica, o sea, A3 Media y Telefónica lo que hacen es crear un estudio. Luego Antena 3 efectivamente tiene un acuerdo con Netflix para la compra exclusiva de sus ficciones en primera ventana, igual que Televisión y Amazon, igual que Mediaset y Amazon. Al final es una manera de rentabilizar los productos, ¿no? Y darles visibilidad, obviamente, ¿no? Y entonces podemos decir que podemos mirar con mucho optimismo el futuro de nuestra afición a nivel internacional. Bueno, a nivel internacional está clarísimo, o sea, que yo creo que el mundo nos mira y que nos mira con una mirada en positivo, o sea, que nuestros contenidos funcionan. Yo creo que ya desde hace cuatro o cinco años eso está claro, ¿no? Y ahora lo que hay que ver es cómo canalizamos ese potencial para hacernos también de alguna manera fuertes a la hora de competir con el mercado, ¿no? Y las variantes de mercado porque no solamente nos miran, pero miran a muchos otros, ¿no? Y tenemos que ser competitivos. Y porque España más juega con la baza del idioma, porque al final español habla muchísima gente, pero en Latinoamérica, por ejemplo. Sí, pero bueno, habla más inglés, o sea, que al final es verdad que tenemos, pero eso ha sido siempre y antes no funcionaba tanto, ¿no? Al final es que hemos, yo creo que hemos dado con una clave, yo creo que es más de cómo se cuenta de lo que se cuenta, que al final lo que se cuenta es un poco, bueno, pues hay muy pocas cosas que te hagan decir, ostras, esto yo nunca lo había visto antes, esto es, no, pero sí es verdad que yo creo que hay algo de cómo se cuenta que yo creo que sí nos hace diferentes. Y como hablabas tú antes, porque a mí, además lo he puesto alguna vez en Twitter últimamente, que lo de Veneno me parece mágico. O sea, el triunfo, cómo estar hablando allí críticos, actores incluso de la serie, me parece auténticamente mágico para mí de una serie, creo que de las pocas que la han hecho, que yo conozca, ¿sabes? Sí, sí, porque al final no es tanto, bueno, hablas del tema universal, que es la transsexualidad y la problemática de las personas que se enfrentan a ello, pero yo creo que lo que realmente cala y lo que realmente llega es cómo se cuenta, ¿no? O sea, cómo, desde qué lado tan emocional y tan, con tantas, pero emocional desde la comedia, desde el drama, desde la empatía, o sea, hay algo ahí que yo creo que es lo que le hace, da igual que sea Cristina Veneno, que fuera Christine de Poisson, da igual. O sea, al final estás contando algo que cala, porque cala las emociones que transmiten. Y bueno, y ya, hablando un poco ya, porque hemos hablado un poco de lo internacional, ahora vamos a hablar un poquito de lo que es lo local, porque este año España es el clima, por así decirlo, aunque lleva mucho tiempo haciéndolo bien, parece que este año 2020 nos hemos puesto un poco todos de acuerdo, por lo menos si los críticos, para decir que este año ha sido como el culmen de... ¿Cómo lo has vivido tú? Porque eres parte de ello, además. Me da mucha pena porque no podemos celebrar, no podemos celebrar como se merece este año, ¿no? Al final, al final vamos, todo es comedido y telemático y, bueno, y todo más frío, ¿no? Y no se puede celebrar que realmente ha sido un año fabuloso para... creativamente hablando, ¿no? O sea, que hay muchos títulos que podrían estar hoy, que van a estar en el... Bueno, en el podio, en el podio de la ficción bien hecha, ¿no? Y bien... y que trasciende. Eso es fundamental, porque al final cantidad hay mucha, ¿no? Pero que trascienda, bueno, pues no hay tanta. Y yo creo que este año es especialmente bueno, lleno de gran talento, talento, pero mucho además, desde el guión, desde la dirección, desde lo actoral, hay mucho, mucho, mucho talento por celebrar. Y, bueno, pues da pena, ¿no? Que sea en este año justo. Justo de marca. Y sí que hay una cosa que a lo mejor, esto quizá es opinión personal mía, pero a lo mejor no sé si la comparte. Creo que también el público, como que ha perdido un poco los prejuicios hacia la serie española o hacia productos españoles, porque ya a nivel a lo mejor más de amistades y tal, antes era como un poco tabú ver series españolas, ya es lo mismo de siempre. Y ahora a veces que está mucho de moda más decir, he visto esta serie española, creo que antes era distinto, desde mi punto de vista. No sé si a lo mejor tú lo compartes de alguna manera. Sí, completamente. O sea, antes si eras cool no veías ficción española. No digo que ahora sea lo contrario, pero ya no se oye la coletilla de esta serie está muy bien, no parece española. Que eso ya lo hemos logrado, ¿sabes? O sea, yo creo que hay, desde hace cuatro o cinco años, eso ya no se dice. Esta serie está muy bien, no parece española. Eso ya, pero antes era el común denominador, ¿sabes? O sea, todo el mundo decía, ¿qué bien esta serie? No parece española. Era el apellido, ¿no? De la serie. Y ahora eso ya ha pasado. No digo que ver la ficción española sea de moda, pero por lo menos ya no significa que tengamos que pasar por americanos, ¿no? Ya, ya, claro. Bueno, que podemos decir o definir que estamos ahora mismo en la era de oro de la televisión española, ¿no? O por lo menos la afición de la afición. Sí, yo creo que ya hace tiempo, ¿eh? O sea, creo que no es de ahora ni tampoco tiene... Es verdad que el nacimiento de las plataformas nos ha dado una visibilidad internacional muy, muy grande y hay que reconocerlo, pero sí creo que desde hace ya tiempo hemos logrado alcanzar un nivel que era... y sobre todo porque hemos logrado alcanzar un nivel porque durante mucho tiempo las televisiones generalistas se han dedicado a producir muchísima ficción. Muchísima ficción y en ello había muchísima calidad y sobre todo hemos logrado crear un tejido industrial que nos ha hecho, ¿verdad?, diferentes y eso es gracias a la televisión, a las televisiones generalistas que durante mucho tiempo han invertido muchas horas en ficción y ahora nos permite estar donde estamos. Y con eso que has dicho, si me surge en pregunta, ¿qué te las voy a hacer? La primera, has dicho, la llegada de las plataformas, que nos ha dado un empujo en definitivo, por lo menos casi más a nivel visual, también inversión, porque han invertido como Netflix, como HBO. ¿Cómo se va a configurar así a nivel brevemente? ¿Cómo crees que se va a configurar todo esto durante los próximos años? ¿Va a haber tantos espectadores para tantas plataformas? Bueno, pues será como todo, ¿no? Al final los que resistan seguirán y los que no, como cualquier empresa. O sea, esto no es diferente a una empresa de perfumerías. Si hay 50 franquicias y entonces unas sobreviven y otras no. Al final es una cuestión de oferta y demanda. Quien tenga la mejor oferta y tenga el respaldo del público sobrevivirá y hay otras que no sobrevivirán. Ahora, que han venido, por supuesto, para quedarse, por supuesto. Que a lo mejor no son 10, que son 7. Pues a lo mejor, da igual. Lo que se está viendo es que, sobre todo para la ficción, yo creo que es el nuevo modelo. Y entonces, bueno, que el resto es un poco anecdótico y que para la ficción es el nuevo modelo. Que en vez de, ya te digo, que en vez de 15 plataformas o servicios de lo que sea, bajo demanda o SBOD o en vez de 20 sean 10, da igual. O sea, al final unos sobrevivirán, otros se quedan por el camino, como ha sido aquí y está siendo en otros países, ¿no? Sí. Y en ese modelo cabe todavía, porque la televisión, la emisión de series en abierto, porque tú has trabajado durante muchos años. Todo este modelo del BUD y todo eso, ¿crees que se va a seguir emitiendo en directo, hay que seguir emitiendo en directo las series, o sea, el lineal? A ver, yo creo que hay que seguir emitiendo, porque creo que es un, o por lo menos de momento y hasta que no se diga lo contrario, es un contenido que fideliza sobre cualquier otro. Con respecto al espectador, ¿no? De repente el seguimiento de una serie, o por lo menos hasta hace nada era así. Ahora, todos los contenidos probablemente no. Probablemente haya que buscar una manera de tener contenidos que a lo mejor no sean tan proclives en las plataformas, porque no viajen tan bien, porque sean más locales, porque hay varias maneras de resolver eso, ¿no? Yo creo. Pero sí, creo que se tiene que seguir produciendo. Ahora, que se tiene que producir, a lo mejor de otra manera, no de otra manera, producir de otra manera, sino pensando en los fines, tienen que ser otros probablemente. Sí, porque hablando un poco de audiencias, tú sabrás más que nadie lo que levantas en todos los días. Antiguamente, cuando trabajabas en las tres medias en la ficción, lo que levantas en las audiencias todos los días. Ahora me supongo que estarás un poquito más tranquila, ¿no? Bueno, estoy más tranquila porque en este momento, bueno, los proyectos que he tenido hasta ahora están en plataforma, pero vamos, dentro de dos días estrenaré alguna televisión en A3 Media, por ejemplo, y estaré exactamente igual. Lo que pasa es que es verdad que no tengo todos los días un producto como tenía antes, ¿no? Porque al final, pues, ya es que no, pues con las series diarias y tal, al final siempre había un dato que tenías que ver todas las mañanas. Sí, esa es otra dinámica, efectivamente. Y mi opinión es, a ver, creo, desde mi punto de vista, creo que a veces somos demasiado, sobre todo los críticos, no sé, mejor yo desde mi punto de vista, creo que somos muchas veces demasiado injustos, que miramos muchas veces las series en abierto, las calificamos por la audiencia y no por la calidad de la serie. Bueno, yo creo que, fíjate, en concreto, si mirar en concreto en A3 Media, siempre tengo que decir que la crítica siempre ha sido muy positiva. O sea, a lo mejor no tanto la audiencia, pero la crítica siempre ha sido muy positiva cuando yo estaba en A3 Media, o sea, que efectivamente, a ver, la crítica hace su papel y su rol y la televisión hace el suyo, o sea, y no lo hace nunca pensando en la crítica, lo hace pensando en los espectadores y en los millones y millones de horas que se trabaja para saber lo que quiere el espectador, ¿no? Entonces, pero sí tengo que decir que nunca he sentido esa dualidad, ¿no? De decir, le gusta al público. Bueno, puede ser que hemos tenido la suerte durante mucho tiempo, luego lo que pasa es que la ficción en abierto ha cambiado mucho, pero durante mucho tiempo hemos tenido el aplauso de la crítica y del público, ¿no? En la ficción que hacíamos en Antena 3, cosa que ya es como para tirar cohetes, ¿no? Sí, porque al final siempre se ha contado lo que es el SARE, pero realmente, al final, objetivamente, de las únicas series que tenemos datos de audiencia son las de abierto. ¿Crees que llega un momento que las de, por ejemplo, tú que estás haciendo series para las plataformas tendrán que auditar esa audiencia de una manera más pública? Es decir, pues has mirado tal serie en Amazon o en Netflix, o sea, por dos millones de espectadores. Bueno, yo creo que al final sí, porque como van a competir, bueno, al final van a competir entre ellos y habrá que sacar pecho de alguna manera más allá de, ¿sabes? O sea, más allá de sus propios algoritmos, habrá, no sé, ganar a alguien que les examine también, ¿no? Porque nosotros vamos a creer que todo lo que estrenamos en cualquier plataforma sea lo más visto en el mundo mundial en el minuto uno, ¿sabes? O sea... Claro, ese es el tema, porque al final es que la crítica al final muchas veces da como éxito cosas que a lo mejor realmente no la han visto tanta gente. Por eso llegará un momento, creo que tendrán que medirlo de alguna forma, por lo menos pasar un poco a un objetivo. Te puedo asegurar, yo creo que no, o sea, no tengo... Pero todavía no hay nada que te iguale a que en una hora y media de televisión, un éxito de hace dos, tres años, una afición que te la vean tres millones, en hora y media tres millones de personas de media, que pueden ser más, gente que ha entrado, eso es muy difícil de igualar. O sea, ese es el gran valor que tiene la televisión en abierta. Por eso te decía que la pregunta es concisa, ¿hay que seguir apostando por la televisión en abierto? Absolutamente. Porque como nunca hablas con nadie que hagan un Emmy, me gustaría que me explicaras cuál fue el suceso de hace años, ya hace dos años, ¿no? Cuando lo ganaste. ¿Qué sentiste al recibir un Emmy? Porque nunca hablas con nadie. Entonces me gustaría que me dijeras esas asociaciones. Bueno, fue una experiencia maravillosa, la verdad, o sea, porque no solamente fue el hecho de la gala, de recibirlo, sino que estuvimos dos días antes, estuvimos con todos los que accionábamos a todas las categorías, y nos explicaban y estuvimos allí con paneles diferentes, cada uno contaba un poco su serie, con la prensa, con muchas televisiones y tal. Y bueno, fueron, bueno, ver de verdad cómo hay cosas verdaderamente bien organizadas, eso es maravilloso. Y luego, bueno, pues durante esos dos días sentíamos el calor de la gente diciéndonos que íbamos a ganar, que íbamos a ganar, que seguro que íbamos a ganar, porque era como algo, era un clamor general, ¿no? Porque éramos muchísimos, o sea, entre categorías tal, había muchísima gente convocadas en esas jornadas y... Pero bueno, siempre te queda la cosita, ¿no? De sí o no, ¿no? Y además fue el último premio de la noche y... Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien y fuimos muy, muy felices al recibirlo, a pesar de que nos lo decía todo el mundo. Siempre te queda esa cosa. Y luego, algo que realmente en ese momento yo creo que no éramos conscientes, pero al día siguiente cuando desde España, bueno, desde esa noche empezaron a llamar, porque ya eran dos, tres de la mañana y aquí ya había amanecido y ya se estaban dando las primeras noticias, lo que realmente fue muy... Nos hizo, yo creo, muy, muy felices exponer a España en un sitio que no había estado, ¿no? Eso, en ese momento tampoco éramos muy conscientes, pero al recibir el feedback de España, de cómo estuvo toda la gente esperando si realmente ganaba la Casa de Papel LMI, eso sí que fue realmente un guau, qué bien. O sea, tiene que ser muy satisfactorio, sobre todo, ver cómo criatubitas tuyas, la Casa de Papel, Perdida, Veneno, todo eso es lo que estamos hablando, estén triunfando por ahí, aunque sea bajo marca de Netflix, que mucha gente se confunde muchas veces de dónde viene esa serie al principio, pero que estén triunfando más allá. Eso es lo de menos. Eso es lo de menos. A mí al final es lo de menos, o sea, que yo, bueno, vendrán otros y me corregirán. Claro, por eso, sobre todo ver que triunfan, pero realmente porque apuestas por una serie en abierto, rupturista, en un prime time, que es difícil meter productos como Vis a Vis o la Casa de Papel. O sea, entiendo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, al final... hubo una época que ya habíamos construido en Antena 3 que es como un... teníamos un pozo en ficción o tenemos un pozo... tienen, perdón, un pozo en ficción. Todavía me cuesta quitarme el organismo estático. Muy importante. Entonces, bueno, eso nos permite apostar por... nos permite apostar por contenidos un poco... Bueno, sin otras resores, porque no lo son, pero sí dar un pasito adelante en contar algo que tenga un diferencial, ¿vale? Entonces, yo creo que eso se ha hecho muy bien siempre en Antena 3. Y ahora tú, puesto en Buendía Estudios Editoriales, marcas un poco... tú marcas un poco la línea de los productos que... o de los productos que salen... ¿Qué vamos a producir? ¿Qué vamos a producir? Sí, o sea, dependiendo qué plataforma o ellos te dicen, oye, este proyecto tal... Y tú dices, pues mira, este proyecto cae bien en esta plataforma. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, hay proyectos que son... Primero, que son proyectos que nacen desde aquí. Nosotros los movemos para una plataforma en concreto, porque entendemos que tiene una necesidad y luego las plataformas nos pueden venir a decir, oye, queremos hacer este tipo de contenido, ¿sabes qué tal? O sea, somos una productora al uso, ¿sabes? O sea, que tenemos diferentes maneras de llegar al cliente. Vale, bueno, y creo que va a ir terminando ya, que ya voy a un ratito hablando. Sí, sí, porque ya he visto que el otro team se está funcionando. Sí, sí, ya lo sé. Ya última pregunta para terminar, para despedirnos aquí. Quiero preguntar un poco, desde tu puesto de Buendía Estudios, ¿seguirías apostando por los mismos productos que te han hecho tan especial en A3 Media? Yo espero, espero que pueda... Que siga teniendo ese olfato. Sí, hombre. Y que los productos que haga... Creo que, bueno, hasta ahora, ahora que hemos hecho desde A3 Media Estudios, que nacimos como A3 Media Estudios, ahora somos Buendía, pero hemos hecho El Embarcadero, hemos hecho Mentiras, hemos hecho Veneno, hemos hecho Bayana Milán. O sea, yo creo, la templanza para Amazon. Yo creo que hay como un abanico de proyectos tan diferentes y tan variados y tan bien hechos, desde la producción y desde la honestidad, que creo que, bueno, que vamos por buen camino y que está todo por hacer, pero que no vamos mal. Bueno, pues me alegro mucho. Espero que el 2021 sea sin pandemia y que sea otro año excelente para la afición española. Ojalá, ¿eh? Seguro que sí, seguro que sí. Ha sido un placer hablar contigo. Así no, ha sido un placer. La gracia te la doy yo. Ha sido un placer hablar contigo, Sonia. Gracias, Mario. Que nada, nos vemos. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. Chao. 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 Y... Gracias por ver el video.